Y hoy, Argentina, con la complicidad del sistema judicial de este país, está siendo acosada por estos fondos buitres. ¿Quiénes son estos fondos buitres? El 1% de los que no entraron a la reestructuración que hicimos en el 2005. No podían entrar porque recién habían comprado bonos en el año 2008. Porque lo que se le ha reconocido a ese 1% en un juicio aquí, en la jurisdicción de Nueva York, ha sido una tasa del 1.608% en 5 años en dólares. Díganme ustedes si hay alguna empresa, si hay algún emprendimiento, algún inversionista que logra una rentabilidad en dólares de más de 1.600% apenas en 5 años. Por eso el nombre de fondos buitres. Fondos buitres que además amenazan y hostigan, amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y calumnias, desde lo personal hasta lo económico y financiero. De modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía. Casi una suerte de terrorismo económico y financiero. Porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación.